De plano, ya se necesita tener una mente macabra para andar por ahí recogiendo firmas y perpetuar una guerra. Pero esto no debería sorprendernos si se trata del mismo personaje que fue el ponente de una ley genocida que convirtió el derecho a la salud en el negocio más rentable de Colombia. Sin tecnicismo le vamos a contar solo cuatro cositas de las muchas por las cuales la ley 100 nos convirtió en enemigos. Trabajadores de la salud versus pacientes. 1. La demora en la asignación de citas o cajas. Explíquenos por favor cómo un paciente no va a llegar furioso a la consulta si lleva meses esperando por la asignación de una cita o peor aún lleva días botado en una camilla esperando la asignación de una cama. Es que así cualquiera se emberraca. 2. Las consultas de 20 minutos. No hay nada más frustrante que intentar resolver o evaluar un problema de salud en solo 20 minuticos. Y si usted se demora más de eso, va a encontrar el siguiente paciente con cámara en mano o el auditor con las manos en la cintura y una seca levantada porque es que usted es muy lento. 3. Las historias clínicas ultralaboradas. Cada día se inventan otra cosita obligatoria para poner en las historias clínicas que no tienen nada que ver con el motivo de consulta. Entonces explíquenos qué hacemos en los 20 minuticos porque el paciente sale con toda la razón diciendo que ni lo miramos. 4. Los no post. 5. Una rampadera para que autoricen los medicamentos y los procedimientos no post que la gente necesita y que no tienen otra intención más que se cansen y terminen comprando los particulares. Bienvenidos al único sistema de salud del mundo que gana plata en ahorro por cada muerto por demoras. La ley 100 nos convirtió en enemigos porque ahora se le llama negligencia médica a un sistema de salud que es completamente ineficiente e inoperante para las condiciones actuales del país. En Colombia todos los días mueren personas esperando autorizaciones para acceder a la atención en salud. Mientras los ricos de este país pagan medicina prepagada porque saben que el sistema corriente es una porquería y se curan en el exterior. Los funcionarios de la salud le ponemos la cara todos los días a este sistema que nosotros no nos inventamos. El negocio de la salud consiste en reducir los gastos de la atención a su mínima expresión sacrificando la calidad en la atención, los derechos laborales de los trabajadores y el derecho de todos los colombianos a tener un sistema de salud más digno. Oiga, ¿no será que estamos peleando contra el que no es? Ahí le dejamos de nuevo la dudita. Ahora sin la excusa de la guerra, que nos devuelvan la salud como derecho.